Te traigo Calderón en la Bayarde junto a D.J.O. y la primer escenario. ¿Qué fue? En la Bayarde tengo Calderón con D.J.O. En la Bayarde tengo Calderón con D.J.O. Esto es para ustedes pa' que se lo gocen. Te traigo Calderón pa' que retocen. Huelo a nuevo, me siento ardiendo mía, mami. Ya ando bien perfumado y la paca por si no fui a su misterio. Déjenme ser desplazarte, se acaben nudos y no vine pa' aprender. Apaguen los celulares, deportense a sus hogueros. Y si tú sí que vamos a hacer maldades, muevan sus pumbos. Cuando yo les tire mis tuntos, en la cintura traigo mis tuntos. Mami, yo quiero, agárrate por el pelo. Mientras te tiro mi lenguaje a un cedo. Estoy el más que tú quisieras que tu cuerpo aplaste. Con esta bambúa siempre hago desastre. No te me desguilles, que tú sabes que yo hago que brille. Soy el number one, más monstruo que los de triles. Esto es para ustedes pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen. Oye, esto es para ustedes pa' que se lo gocen. Oye, esto es para ustedes pa' que se lo gocen. Oye, esto es para ustedes pa' que se lo gocen. Oye, esto es para ustedes pa' que se lo gocen. Oye, esto es para ustedes pa' que se lo gocen. Oye, esto es para ustedes pa' que se lo gocen. Oye, esto es para ustedes pa' que se lo gocen.